Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Mi caballo de madera, mi juguete más bonito Se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito Navegando río abajo, vi jugando un abuelito Me enseñó como cura ruiva y bailamos este jueguito Y atención a los pelados que ahora va a empezar el cuento Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Huele ley, se encojó mi caballito Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Huele ley, se encojó mi caballito Caminó, caminó, caminó mi caballito Huele ley, ella galopó mi caballito Galopó, galopó, galopó mi caballito Ay que se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Ay que se encojó y caminó, caminó mi caballito Huele ley, ella abrincó mi caballito Ya abrincó, ya abrincó, ya abrincó mi caballito Muerte la, se ingeló mi caballito Muerte la, se agachó mi caballito Se agachó, se agachó, se agachó como un zampito Ay que ya brincó y se ingeló Se agachó mi caballito Ay que ya brincó y se ingeló Se agachó mi caballito Que giudió con su acordeón También juega el caballito Que giudió con su acordeón Y a los dos con las manito ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! Ya giró, ya giró, ya giró, ya giró mi caballito Se durmió mi caballito Se durmió mi caballito Se durmió mi caballito Se durmió mi caballito